Buenas personas, espero que estemos todo bien y hoy estamos aquí en Skyward chicos, vamos a jugar unas partidas de Skyward en el servidor de Liveboard, así como lo escuchan Y vamos a ver que tal nos va, esperemos que bien, es que he escogido hace unos momentos, pues me paré aquí a ver los kits, ya que pues, no quiero perder tiempo en este video Pero como estoy perdiendo tiempo hablando de esto, así que pues nada, no pasa nada, pero como les digo, estuve viendo los kits y veo que he agregado más kits Que la verdad están súper súper geniales, por acá tenemos los kits gratis y quiero que los kits, eh, que eran de paga antes, quiero que los que tenemos que servir para, 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 para Obtenerlos, pues, lo han pasado por acá y la verdad están, pues, bastante genial, está el arquero, que la verdad me interesa porque, pues, soy bueno con el arco Pero, pues, me voy a coger el del creeper, que creo que es el día mejor, así que, verdad, ya tienes este kit, ok, vamos a meternos una partida Y mientras les cuento, chicos, de que, eh, pues voy a estar subiendo a unas partidas de estos, espero que les guste, vamos a liarla, verdad, con este kit, que no sé cómo se utilice A ver, vamos a tirarla ahí, creo que se tira, uy, claveó una TNT, no sé si se la miren, claveó una TNT, ¿cómo la enciendo? Me encantaría saber cómo la encenderla, a ver, la tengo que poner así, así, no, no sé, bueno, pues no sé cómo encender la TNT, que alguien me diga si, si sabe, así que, bueno, chicos, vamos a agarrar todo eso Voy a agarrar el kit porque voy a lanzar TNTs así enfrente de mí y voy a encenderlas y vas a ver, la vamos a liar, así que, bueno, chicos, vamos a agarrar todo esto rápidamente Yo pienso que la armadura no es tan necesaria aquí en este servidor, oh, pero, pero, este me quiere saltar el desgraciado Tengo que equiparme rápido, a ver, rápido, rápido, perfecto, a ver, lo voy a tirar una TNT para que se cague, a ver, vamos a tirarla a TNT Oh, no, que lo tengo Corre, 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 uh, lo matamos, perfecto, oh, no, se murió, no se murió, está ahí, está ahí Me caí, me caí y lo maté, perfecto, perfecto Ok, vamos a subir hacia arriba, chicos, a ver, lo que tenemos que hacer es poner shift, a ver, vamos a poner para acá Ahorita me pasó esto, como pueden ver, me pasó este error de que desaparece el bloque y no queremos que nos pase, así que voy a hacer Solamente puente hacia arriba, ¿por qué? porque nos podemos morir, así que, bueno, vamos a quitar esto rápidamente Y, bueno, chicos, si escuchan un poquito de ruido, básicamente, porque, pues, aquí a un lado está, pues, no sé, un señor muy loco Está acelerando mucho un carro y se puede escuchar en el video, pero, pues, no quiero dejarlo sin video Y dije, no, me voy a esperar, pero, eh, he perdido mi TNT, no, aquí la tengo, perfecto, pues, aquí, en la, eh, 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 no sé qué A ver, es que aquí, ando un hack, oye, 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 vi como que se murió muy rápido A ver, es que quiero aprender cómo explotar la tenente porque sé que se puede explotar de distancia What the fuck, what the fuck, a ver, puedo estirarla cada, cada 10 segundos o algo así Así que vamos al centro, vamos al centro porque en el centro sería verdad, a ver, vamos a hacer un shift Uy, como pueden ver, se desapareció y eso, si estamos en, en lo que me diciendo Se puede decir que si estamos lejos, si estamos en, en, en el espacio donde podemos caer Pues, se lía, ¿por qué? Porque vamos a morir A ver, vamos a agarrar esto Y como les digo, o sea, me encantaría jugar en Hypixel ya, pero, pues, Hypixel está yendo muy mal No sé por qué está yendo muy mal, como que lo dejaron de actual Mierda, ¿por qué no puedo poner vlog? Ay, Dios mío, a ver, por acá sí Aquí, mierda, o sea, a lo mejor un espectador o algo así se estaba poniendo ahí Pero como les digo, o sea, Hypixel, la verdad, llegó bastante bien Estaba bastante padre el servidor La verdad, me encantaba, pero con esta actualización que le dieron De que se regenara la vida muy rápido y todo eso La verdad, no me terminó de gustar, pero iba bastante bien igual Y de repente, como que empezó a ir mal Y ya creo que lo van a borrar o algo así La verdad, pues, yo pienso que si apoyamos el servidor de Hypixel Pues yo pienso que no lo borran Pero, pues, ya es cuestión de que la gente, pues, se ponga de acuerdo Yo, como les digo, no puedo hacer nada Debido a que, pues, los desarrolladores tienen su última palabra A ver, no, no la tienen A ver, vamos a subir ¿Dónde están los cofres de aquí? Creo que están los cofres Aquí está un cofre Aquí está un cofre No tengo ni espada Solamente con mis explosivos Yo soy feliz A ver, voy a agarrar estos bolas de nieve O sea, los voy a tirar en la frente A ver Eh, no tira Eh, eh, eh No puedo tirar a ver Eh, no se miran A ver, vamos a ir para acá Vamos a tirar para acá A ver, no veo nada No veo nada No veo nada, no tengo armas O sea, es lo que Es lo más yo Lo de mía A ver, voy a venir por acá Ahí está lo de ahí Perfecto Tenemos un arma Y creo que Pues, sí, o sea La espada de oro Creo que es peor que la de esa Porque dura menos Pero aquí como no hay durabilidad Igual, pues, no No se ocupa tanto aquí Más que todo Lo importante Es el knockback A ver, voy a tirarle Una tenerte a ti, amigo O no A ver, ¿Cómo la explotó? Es que no sé A ver, es que creo que tiene Fuck, fuck Creo que se puede explotar Y la vez Él la puede explotar Pero yo no sé cómo A ver Oh yeah, baby ¿Cómo la explotó? Corría porque No, ¿Cómo la explotó, mierda? No sé cómo explotarla, tío ¿Cómo la explotó? Ah, no sé cómo Ah, creo que tiene que ir En el aire o algo así ¿Cómo? Fucking explotó Joder, a ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es que no sé O sea No sé Ni siquiera dice Cómo Ah No A ver Lo que tenemos que hacer Es concentrarnos A ver Aquí él no está campeón Aquí le voy a tirar una TNT Para que se cambie tan bien Como aquel A ver A ver A ver Apuntando Uy Vamos a ir para allá, chicos Vamos a ir para allá Porque Estar aquí campeando con TNT A ver ¿Qué me puse imbécil? A ver Ah, no No me dispusieron a mí A ver Vamos a ir para acá Porque ¿De qué te ríes? A ver ¿De qué te ríes? ¿De qué? No Creo que es otro jugador Pelén, pelén A ver Oh Fuck Me voy a caer Me voy a caer Estoy viendo en quién Me voy a caer Es que El que sabe utilizar la TNT De esta isla Seguramente Está esperando Para lanzarnos huevos Algo así extraño Voy a cagar a este Lo voy a cagar Ahí está Puse la TNT Pero no sé cómo encenderla A ver Fuck 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 ¡Corre! Fuck Ay, Dios mío Bueno, pues Esperemos que próximamente Ustedes me digan Cómo encenderla O si alguien me quiere Pues explicar en Twitter Que pues me encantaría Que pues alguien me enseñe Cómo utilizar esto Y pues ya próximamente En un video Pues les traigo Un video Cómo utilizarlo Y ayudarles a los demás Y bueno Voy a agarrar este kit Que está bastante padre A ver Por acá nos podemos A ver Vamos a entrar Y como les digo O sea, la verdad Está bastante genial Este kit Pero no sé utilizarlo Así que Pues nada Aquí está Otro compañero En la otra esquina Así que tenemos que agarrar Una espada Y irnos a matarlo ¿Por qué? Porque estamos Dos en la misma isla Como pueden ver De aquel lado Está el compañero Que va a morir Va a morir Con mucho cariño Pero igual Va a morir A ver Vamos a esperar A que cargue esto Y como les digo Agarramos el kit Del arco Que nos va a servir Bastante Para si Valida sea A ver Lo que tenemos que hacer Es agarrar Eh Viene Viene Enferrado Viene Enferrado Quiere ser Team Quiere ser Team Pero yo no Yo no Yo no Yo no Fierro 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 Ya está Muerto Y está Perfecto Lo matamos Y ahora lo que vamos a hacer Es agarrar la armadura Preciosa y hermosa Quería ser Team Pero yo no hago Team Solamente con Subs No creo que fuera Subscriptor Entonces dígame Cuando estén jugando Conmigo Chicos Dígame Soy sub Pero Puede ser Muchos subs Que me Estoy jugando con ellos Y dicen No Team Team Mira que estoy cerca de ellos Me mocha en la cabeza A ver A ver Por favor Dios mío Este lag Es inmenso Porque esto no va como Los de Hunger Games Hunger Games A ver Perfecto Pongamos esto Y esto Y el peto Perfecto Pues ya tenemos algo Pues medianamente bueno A ver Es que desaparecen las cosas A ver Se duplicó la armadura Que Igual A ver Quién es A ver Vamos a poner A ver A ver A ver Me están preguntando Si estoy yo O como Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá A ver Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Y vamos para acá A ver Perfecto Pues ahora vamos a lo que ven siendo A ver Vamos Tenemos aquí por más bloques Es que Ay Dios mío Es que no puedo dar las cosas Porque se regresan Es algo bastante extraño Que pasa en este servidor Pero bueno No me quejo A ver Vamos a dar todo esto Y vamos a ir Regresarnos Y vamos a ir al centro ¿Por qué? Porque ahí podemos Dirigirnos a otra isla A ver Perfecto Cuidado con lo que nos A ver Perfecto Cominamos Creo que aquí si hay niño Niño A ver Estoy leyendo lo que estén escribiendo Voy a cortar el chat Porque me está desconcentrando A ver Aquí hay mucho salseo A ver Voy a quitar el chat Y vamos a A ver Lanzar una Es que tengo que practicar Esto de la TNT Sé que estoy muy mosqueado Con esto Y A ver Enciéndete Enciéndete Pero sí Creo que así la puedo encender Sí Creo que así la puedo encender Yo A ver Con mi mano A ver Oh fuck A ver Voy a encender Corre 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 Va a decir Este está muy loco A ver Este está muy loco Fierro 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 Ahí te va Dependida para que se crea Que estoy tirando TNT Y dice explotarla A ver Cómo la enciendo a distancia Es lo que quiero saber Corre 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 Me voy a matar Me estoy viendo que me voy a matar yo mismo A ver Vamos a matarlo Este trade Salto Oh yeah Ahí está Corre 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 Oye Allá está viniendo uno O sea Se va a liar aquí Como nunca A ver Vamos a venirnos para acá Tenemos que poner A ver Viene 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 Enferrado Viene Enferrado Le metí uno Bueno Ahí está 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 Reven Si Le van a llegar por detrás Le van a llegar por detrás Y vamos a hacer nosotros la rapiña A ver Como me curo Es que me falta comida Y creo que no agarre Sí, sí, sí Agarre Sí, agarre Está volando A ver Según Según yo agarre El kit Ahí punto Bien Uh Yeah baby Oh Casi Uh Sí le pegué Pero ¿Cómo le explotó? ¿Cómo le explotó? A ver A ver A ver ¿Cómo le explotó? Mierda Mierda ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea Es lo que no entiendo A ver No sé No sé No sé No sé Cómo A ver Oh Lo tengo Ah Ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Se va a liar Machine A ver Lo maté Oh yeah A ver Vamos a tirarle este Sí, sí, sí Soy el mejor Soy el mejor Corre, corre 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 Ahora lo que tenemos que hacer Es como si también tiramos esto O sea Así A ver Vamos a esperar A que cargue esto A ver Falta un segundo A ver Oye baby Uh Lo maté A ver ¿Quién falta? Vamos a ver ¿Quién falta? Chicos Ya aprendí Usarla O sea No sabía cómo usarla Pero bueno Bueno, bueno Ahora la vamos a liar Pardicia ¿Por qué? Porque yo creo que es un kit Bastante cheto Por decirlo así Y ahora cómo vamos a llegar allá Es que quiero también matarlo Con la TNT A ver Vamos a poner por acá Creo que solamente Quedamos yo y él Así que Pues igual Voy a poner algo aquí Para que no Me salten A ver Vamos a hacer esto rápido Uff 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 Desapareció el bloque Por eso tenemos que estar Muy cuidadosos Con el tema de los bloques Porque Lo que puede pasar Es que nos podemos morir A ver Vamos a hacerlo hasta rápido Pues eso fue un arma de fuego Pero bueno Pero bueno A ver Tenemos esto A ver Esto tiene que ser un tiro Perfecto 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 Y Uff Casi me mato yo Uff Uff Tenemos que curarnos Cuidado con el shift Es que esto me he tocado Todo me he tocado Todo me he tocado Para pelear Todo me he tocado Para pelear Come 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 como un cerdo Por favor Porfis A ver Este va por arriba A ver A ver Tenemos que matarlo Igual lo puedo matar A golpes Pero Me hace ilusión Matarlo así A ver Vamos a poner esto Por acá Tenemos 64 Así que Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Desde arriba voy a hacer el hoyo Y lo voy a tirar Lo quiero matar Contenente O sea Me hace ilusión Es que Lo importante ahorita Es que no nos vea el tag Ya sabemos que esto Se rompe rápido A ver Igual no está rápido Pero se rompe A ver Vamos a romperlo Y cuando digo O sea Está bastante genial Este kit Creo que siempre Lo voy a agarrar O sea Creo que está bastante padre Pero antes Yo no sabía Como utilizar la TNT Pero ahora sí A ver Cuidado Cuidado Tengo que checar Bien donde está A ver Donde está Ahí está abajo Está abajo Vamos a romper esto rápido Y de aquí Le vamos a lanzar la TNT Y lo vamos a botar Esperen Esperen Vamos a esperar Si tuviera un pico O sea Es que no sé Si se puede craftear En este servidor Pero si tuviera un pico Lejamos rapidísimo A ver Ahí está Lo maté Ganamos Y bueno chicos Espero que les haya gustado Estas increíbles partidas Y bueno chicos La verdad Estuvo bastante genial Estaba campeando Vieron la La inmensidad Que estaba poniendo Como un tipo barrera Para que no entrara nadie Pero finalmente Lo matamos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Esta increíble partida Espero que les haya encantado Y vean si quieren que traiga más partidas Al canal Solamente les pido un like Y que compartan el video Que se ve bien chicos Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Yo me despido Y bueno chicos Ya saben Seguirme en mis redes sociales Que las tendrán en la descripción Y pues nada chicos Comentenme que les pareció Las partidas La verdad Me encantaron Y bueno chicos Yo me despido Con ese mucho Adiós Y bueno chicos